Ha salido un nuevo vídeo trailer de la inminente Win 600 de Anbernic, con un procesador de bajo consumo AMD 3050e y gráficos RX Vega 3. Va a tener una pantalla táctil de resolución HD de casi 6 pulgadas y PSOCA. Esta nueva consola de Anbernic claramente va a ser un mini PC capaz de mover, según nos dicen en el vídeo, hasta PS3 y Xbox 360. Será una máquina dual y llevará de serie Windows 10 y, ojo, Steam OS, así que parece ser que quieren competir contra el Steam Deck. En el vídeo se puede ver moviendo perfectamente el Street Fighter V. Va a llevar dos baterías de carga rápida de 4.500 mAh cada una. Bluetooth 4.2 y, ahora viene lo bueno, lo que nadie se esperaba, y esto es un punto muy bueno. Memoria RAM ampliable y almacenamiento ampliable. Además de todo eso, la podemos conectar a un monitor o televisión en modo escritorio mediante USB-C. Y lo mejor de todo es que esta consola está de camino rumbo a este canal. Así que suscríbete para no perderte más detalles que todavía faltan por ver, y sobre todo por la review especial que le estoy preparando. Activa la campanita para que no te pierdas lo que viene, y nos vemos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!